¿Qué es el municipio de La Macarena? ¿Qué es el municipio de La Macarena? ¿Qué es el municipio de La Macarena? También hemos estrenado el sistema satelital de las antenas Starling que le va a dar conectividad igualmente a parte del municipio como a la registraduría con el objetivo de transmitir los datos en tiempo real. Recuerden que antes de las 9 de la noche tendremos ya precontado todos nuestros 1.104 alcaldes y 32 gobernadores del país para tener información clara. Este sistema satelital va también en concurso con el convenio que vamos a celebrar con el Ministerio de Defensa y la Policía para brindarle a nuestros soldados de la patria en los más lejos del país conectividad y a nuestra Policía Nacional. ¿Pero acá están bien? No, no, gracias a Dios. Sí, porque no es un solo satélite geostacional como la mayoría de Telefonía, son 6.000 satélites rondando alrededor de la Tierra, por eso van pasando por todo el territorio colombiano. La antena se conecta a cualquiera de esos 6.000 satélites. ¿Cualquier satélite? Sí, de uno solo, un gestacionario. Se puede entregar con cuello o con facial, listo. Muchas gracias. La puede usar las dos, cuando no tenga esta, tiene la misma validez. Por favor nos desconectamos de los datos y buscamos la red de la registraduría, la clave, registraduría siglo XXI. ¿Cómo me escucha, bien? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Puedes cumplir a carne de chile, venando soltaduros? ¿Está aquí, tú? ¿En dónde? En Entado. ¿En Entado? Sí. ¿Y qué cuenta? No, amigo, aquí es el de la noche. Ah, ya. Pásenme a Chili, pásenme a Chili. Sí, se escucha bien. ¿Es de Taro? Se escucha bien. ¿Qué hace? Muy bien, excelente. Me logran escuchar de la mejor manera y se ve espectacular. De una distancia, como él chocó acá la macarena y se escucha bien y se lee bien el paro de llamadas. Muchas gracias y desde la macarena celebramos que se esté cumpliendo todo el despliegue y las garantías para este proceso electoral del próximo 29 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!